Luchito por el mundo, en este momento vamos a recorrer una partecita y le vamos a ver qué tal conduce nuestra amiga y así les vamos a hacer publicidad también, miren, moto eléctrica, conducida por nuestra amiga y le vamos a preguntar, ¿su nombre es? Marisela Con Marisela, miren Miren lo que pasó a la India María, ya le mató, le mató, miren Oigan señores, estamos viendo que el toro le botó, le metió el cacho y a la señora dice que le gusta el cacho grande ¿Cómo estuvo el cacho? ¿Estuvo grande? No le sentí ¿No le sentió el cacho? Un saludo a mi amigo Luchito por el mundo Maravilloso, lo más lindo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos muriendo, muriendo moroche para hacer moroche de leche Bueno, para todos yo me llamo Marcia Hidalgo, aquí estamos preparando el cuy para comernos con el mote pelado Así se está realizando, miren, esto es la masa, casi digo la moza La moza Cuiden mucho y que viva el campo, que viva la parroquia de Tambillo Ahí estamos viendo Salud, salud Está riquísimo señores, muchísimas gracias, muchísimas gracias Saludo para todos y también para nuestro amigo Luchito, así que gracias Que viva Tambillo Que viva Tambillo ¿Qué tal amigos? Un gusto, un placer enorme estar nuevamente con todos ustedes Me encuentro hoy en un lugar mágico En un lugar privilegiado por los ecuatorianos Especialmente para el Cantón Mejía Estoy nada más ni nada menos en la parroquia de Tambillo En donde se está cumpliendo 140 años de parroquialización Desde aquí quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos y amigas A llevarles la mejor programación, el mejor video y el mejor reportaje de Pueblitos Mágicos El día de hoy, desde Tambillo para todos ustedes Ponte cómodo porque viene lo mejor de lo mejor Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas Desde este momento empezamos Let's go, amigos A empezar con el mejor programa Sígame O como dicen, sígame los buenos A ver si le puede abrazar No, sí No, 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 es que no, pues tengo que subir así pues ¿Y en dónde pongo los pies? A ver, aquí Muy bien Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido ¿Qué le parece? Aquí le vamos a ver Ahora voy a poner guardando mi celular Bueno, vamos a ver ahí Amigos, en este momento me va a hacer pasear nuestra amiga Y le vamos a ver qué tal conduce Como dice que conduce súper chévere Ahora le vamos a ver en este momento Pero no me va a... No, yo caí, Hermino Ahora vamos, miren Luchito por el mundo En este momento vamos a recorrer una partecita Y le vamos a ver qué tal conduce nuestra amiga Y así les vamos a hacer publicidad también Miren, motos Motoeléctrica Conducido por nuestra amiga Y le vamos a preguntar ¿Su nombre es? Marisela Con Marisela, miren Soltera, casada, divorciada Solterita y sin compromiso Muy bien ¿Pueden meter carpeta? Claro que sí Amigos Pero Luchito ya metió carpeta por ustedes Así es que, ¿qué les parece? Miren, muy bonita Estar en esta moto ¿Cuántos pasajeros? ¿Sí puede llevar dos pasajeros? Claro, usted y mi persona, dos Muy bien amigos Saben, súper chévere Ya probé Ya vi que tal Está súper, súper, súper Y así les doy a conocer Una partecita de lo que tiene tambillo Para el Ecuador y el mundo En especial nuestra amiguita En verdad Del 1 al 10 Se sacó un 10 Más que nada por llevarse a Luchito por el mundo Eso es lo más importante Porque tiene que llevarle sano y salvo Porque así de lo contrario No se puede llevar el reportaje Para todos nuestros amigos seguidores De nuestra plataforma Ok amigos Miren, qué gusto, qué gusto Ahora sí ya le voy a bajarme Muy bien ¿Qué les parece? Ahora le vamos a preguntar ¿Qué tal le pareció? Por supuesto el copiloto Sería Luchito por el mundo, ¿no? Muy bien amigo Bueno, la recomendación para las mujeres Primeramente para manejar Una moto como la que está manejando usted ¿Cuál sería? Pues nada Que todos podemos manejarla Y están súper cómodas Nuestro director Nuestro jefe es el dueño Ok, es el señor ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Somos Pillajo Corp Nos han invitado cordialmente A este hermoso desfile Estamos ahora con movilidad eléctrica Con nuestras motocicletas Tenemos también el montacargas Que va a estar aquí transportando A la reina de Tambillo ¿También eléctrica? Por supuesto Nosotros somos expertos En lo que es movilidad eléctrica Tenemos también autos eléctricos Bueno, acá no los trajimos Pero tenemos nuestro montacargas Las motocicletas Tenemos instalada La primera electrolínea privada del Ecuador Entonces estamos muy orgullosos De estar aquí en Tambillo Amigos, pero están en Quito Ustedes ubicados, ¿no? No, acá en el Valle de los Chillos Tenemos nuestro showroom A pocos metros, digamos Del estadio del Independiente del Valle ¿Qué nomás tienen? ¿Solamente todo lo que es eléctrico? Bueno, Pillajo Corpo en realidad Somos industriales Somos aeronáuticos Somos publicitarios Es un pool en realidad De muchos servicios Que ofrecemos a todo el cantón A la provincia Y al Ecuador entero Ya vamos a darles a conocer A cada uno de ustedes Amigos y amigas Todas las personas Que están presentes En este gran desfile Bueno, hay una gran cantidad De personas Que en verdad Están desfilando Y cómo no Darles a conocer A cada uno de ustedes Amigos y amigas Hoy es un día Tan especial Para nuestro amigo Luchito por el mundo Siempre recorriendo Esta gran Esta gran fiesta Fiesta, sí Deremos De nuestros pueblos Y por qué no Dar a conocer A nuestros amigos Estas vivencias Tradiciones De nuestros pueblos Así da inicio Así da inicio Como ustedes ven Con la banda De la parroquia De Tambillo Estamos empezando Empezando Y bueno Vamos a A seguir dando A conocer A cada uno de ustedes Amigos y amigas Y aquí nos vamos A hacer un saludo Fraterno De las personas Que están presentes Aquí primeramente Vamos con las reinitas Y vamos a hacerles Un saludito Muy cordial ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Buenas tardes Qué gusto saludarle ¿Con quién tengo el gusto? Con Melanie Guamán Reina de la parroquia De Tambillo Bueno, nos encontramos Con la reinita De Tambillo Mire, qué gusto Qué placer Luchito por el mundo Tiene ese privilegio De dar a conocer Al Ecuador y el mundo ¿Qué nos podría decir Acerca de Tambillo? ¿Qué tiene Tambillo Para ofrecer En estos 140 años Como parroquia? Tiene tradición Cultura Comida típica Y sobre todo Tiene el amor De las personas Que aquí le recibimos Con todo el cariño A todas las personas ¿Y qué sentir Nacir en una parroquia? ¿Cómo se siente usted? Estoy muy orgullosa De ser en mi parroquia De Tambillo Ya que me dio el honor De ser la reina De ella Y conocer un poco más De todos los barrios Y que viva Que viva Tambillo Muy bien Bueno, ahora nos encontramos Con otra bella dama Como ustedes están viendo ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes Mi nombre es Adriana Guamán Y soy la señorita simpatía De la parroquia de Tambillo Bueno, con la señorita simpatía De la parroquia de Tambillo ¿Qué nos podría comentar De este día tan especial? Este día es un día muy especial Ya que festejamos Los 140 años Cantoización de la parroquia de Tambillo Con una bella dama ¿Cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Patricia Pastrano Casanova Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado De la parroquia de Tambillo Qué bueno encontrarnos Con la presidenta Y de este bonito lugar Como es Tambillo Hoy por hoy Pues están celebrando Los 140 años Si mal no recuerdo Y aquí nos va a corregir Nuestra gran amiga Y bueno, pues felicitaciones También por esta bonita Bonita parroquia Bueno, muchas gracias Gracias por esta oportunidad De poder expresar nosotros Los sinceros agradecimientos A todos quienes Han sido parte De este programa especial Al conmemorar 140 años de parroquialización Un agradecimiento A todas las instituciones educativas A los barrios De la parroquia A las asociaciones A los grupos culturales A las diferentes delegaciones Y representaciones De la localidad Dios le pague Que viva Tambillo Todo muy bien Aquí festejando Junto con nuestros compañeros De aquí del gobierno Parroquial Estamos festejando Los 140 años De parroquialización Estamos todos unidos Para que nuestras parroquias Puedan desarrollarse Hoy es una fiesta De apertura De las fiestas Donde que hay carros alegóricos Hay bandas Hay danzas Así que cordialmente Imitados todos Ya que este mes Pasaremos de fiestas Tanto aquí En Tambillo Como en Aloa Para los que no conocen Con quien tengo el gusto Con Wilson Rodríguez Del alcalde De aquí del Catópejía Que bueno señor alcalde Pues ya tuve también El gusto de hacerle Un saludo a usted Ya que estuve En el desfile del Chagra Y bueno Unas pocas palabras Saludo para mi programa También Y éxitos Y felicitarle también Por ese lindo cargo Que tiene hoy por hoy Como alcalde Muchísimas gracias Saludar a todos Los que ven Este medio digital Decirles que es muy Transparente Muy claro Y lo más importante Es que así sean Los medios Que no sean sesgados Sino claros Y siempre Vean pues la voz oficial Así que felicitaciones A ustedes Y saludos A todo el Ecuador Y al mundo entero Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estas fueron las palabras Del señor alcalde Del Cantón Mejía Seguimos 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 Y aquí estamos viendo También La de la tercera edad La adulto mayor Como no Saludarle Como está Mi querido amigo ¿Cómo está? Bien ¿Su nombre? Angelilato ¿Cómo está? Soy la madera Bien soy ¿Y usted es Angelita También? No, soy la ¿Esposito? Acá yo estoy ¿Y él no es esposo? No, acá yo estoy ¿Él es el segundero? No Ah, muy bien Bandido usted El segundero De la abuelita Muy bien amigos Miren estamos viendo Este grupo de danza De la tercera edad 60 y piquitos Un ejemplo Un ejemplo Aquí está Nuestra abuelita Bailando Como ustedes No se imaginan Ella tiene 15 años Para bailar Acá también Estamos viendo Otra abuelita Nuestros abuelitos También Miren ese bigote También Como no Dar a conocer Miren aquí También estamos Viendo Estamos caminando Militares En servicio pasivo Tambillo Excomandantes Del conflicto bélico General 1995 Solo quedan los recuerdos Y ahí estamos mirando Miren como estamos viendo A todos nuestros Amigos Héroes Que están aquí Desfilando En este Preciso momento Amigos y amigas Y vamos a seguir También Igual manera Los adultos mayores Como también Estamos viendo En la silla de ruedas Como están También desfilando Ahí estamos viendo Muchísimas gracias Estamos viendo Los tostaditos Como no Dar a conocer Aquí en este momento En donde estamos viviendo Esta vivencia Tradiciones y costumbres De nuestros pueblos Y acá nos estamos viendo ¿Con quién tengo el gusto Ceñito? Con una persona Del adulto mayor Del barrio El Murco Estamos representando La fiesta del día Lunes En el Murco Oiga Ceñito Pero usted se ha vestido Del traje de la India María Es que estoy toreando También Y de la India también Le gusta el cacho Poco Pero me gusta grande Oiga le gusta el cacho grande Oiga Golosa Usted chiquita Pero le gusta Le gusta grande Las cosas Usted sabe Que las chiquitas Somos picosas Oiga No es grande Usted le gusta grande Entonces el cacho Debe ser grandote Grande Pero no Nada Oiga No hace nada Dice Solo tiene grande Pero no hace nada Dice Ahí está Yo Mire ahí está La ceñita También que se ríe Se goza Escuchando Bueno vamos a ver Aquí el torero El torero El torero Está metiendo Los cachos Por todos los lados Aquí estamos viendo Miren Cómo mete el cacho El torre Este toro Este toro Salió pícaro Bandido Pero le han puesto Un torero ya Un torero Que ya no avanza Ni con la Ni Miren ahí Estamos viendo Ese toro Le está metiendo el cacho Ahora Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Miren 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 Ese toro Se alocó Ese toro Se alocó Ahora estamos Aquí Seguimos Seguimos Señores Dándoles a conocer A cada uno De ustedes A ver A ver A ver ¿Por qué no Saludarle a usted También? Vamos a preguntarle Yo soy envidioso Soy envidioso ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Marisol Salazar Hola Coordinadora Mira lo que pasó La India María Ya le mató Le mató Miren Oiga señores Estamos viendo Que el toro Le botó Le metió el cacho Y a la señora Dice que le gusta El cacho grande ¿Cómo estuvo el cacho? Estuvo grande No le sentí No le sentí No le sentió el cacho No le sentió La señita No le sentió el cacho Oiga Oiga El cacho estaba muy pequeño No le sentí Digo No le sentí Oiga Oiga Quiere Quiere probar Nuestro cacho Pero de usted Ya no había A ver Oiga Oiga Ahora miren Mi cacho Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos 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 a guardar Para poder ver Oiga Quiere Quiere comprobar Un cacho grande Cacho no hace nada Bueno Tu cacho no ha de hacer nada Porque es chiquito todavía Pero mi cacho Si es grande Si No Pues si Usted cree que tengo Cacho grande Quien sabe Mira los pies Veo así Dice que pie grande Tiene cacho grande Y a usted le gusta Grande y chiquito Grande pues Ok Ahí estamos hablando Quiere decir que ese toro Tiene cacho chiquito Claro Ese toro dice que tiene Caro Cacho chiquito Ya no funciona No es cierto Ya no Pues la pequeña Ya no funciona Oiga pero a usted Le dejaron coja Le dejaron coja El cacho le metió El cacho Coja será su Su abuela Ya mi abuelita Ya no estaba viva Muchas gracias Oiga usted si es un amor De verdad Le doy un beso En la mejilla A ver Ahí está Miren Ajá Luchito por el mundo Ya le está haciendo probar Primeramente por arriba Después por abajo Ahí está Porque el cacho Es que es más o menos Hola señorito Dice que quiere mi cacho Luchito por el mundo De noche le voy a mostrar Este cachote Miren vamos a preguntarle al señor Oiga señor Su cacho dice que está aguado Dice la señora No le puede contestar el cansado Ah ya está Que está cansado Dice que el cacho ya está aguado Dice A ver tu cacho A ver cuéntame ¿Cómo está tu cacho? Grandote Grandote está No Miren el niño ya tiene cacho grande Y cuando usted es ya grande Se ha de arrastrarse el cacho No Se ha de ser chiquito Por favor venga por la casita Bueno vamos acá Vamos acá Miren como ya me van llevando Ahora me van a bendecir ¿O qué? Vamos a ver Miren ahora Que Miren ¿Qué es lo que estamos viendo? Por favor Es el saumerio A ver ¿Qué más? A ver ¿Esto sirve para qué? Para que le vayan las malas energías Le venga la buena suerte Y usted ya se Y las buenas intenciones Oiga oiga Yo ya me pasé ya ¿Ya se le pasó qué? Le toca usted El saumerio Oiga pero dice que ¿Sabe qué? Pero eso para mejor la suerte Dice que hay que pasarle el huevo Y pero también ya está Y si quiere ya el pasamos ya Oiga oiga Miren ¿Ya le pasaron el huevo? Ya Muy bien Ahora vamos a preguntarle A nuestro amiguito ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Aquí saludándole A la parroquia de Tambillo Representamos el barrio El Murco El adulto mayor San Vicente de Paul Oiga yo ya me estoy salmeando Lo que sabemos ¿Cree que será bueno o mal? Sí Es muy bueno De aquí en adelante Le vienen solamente Las buenas energías Oiga si Si es que mantiene Solo levantado ¿Qué hago? Se vuelve a acostar No pero si ya no se acuesta ¿Qué se hace? Le corta Miren a este señor ¿Cómo me ha de mandar a cortarte? ¿Cómo les hago felices A las demás mujeres? Ahí estamos viendo ¿A dónde se me fue? Tiene que estar solo con una mujer No con las demás mujeres Si no se le va a morir Vamos a ver con mi amor Solo con usted quiero estar Mi amor Mi vida Mi corazón Mi corazón es suyo Miren amigos Envidiosos Oiga ¿Qué tal está ese besito al ladito? Más o menos nomás El beso real es el beso que hay que dar en la boca Pero uno no le da cualquiera Ya ven ¿Cómo no sabe a quién dar? No, no Pero así Las del Murco sabemos a quién luchar A quién dar un beso Y a quién destrampar Oiga ¿Cómo se destrampa? No, no sé A ver Pero tiene que estar el amor de mi vida aquí Pues para destramparle ¿Cómo va a destrampar a cualquiera? Y no estar aquí No, pues se fue con la otra Oiga Y parece que está aquí Luchito por el mundo Miren Amigos Miren Estamos viviendo Estamos en la arte, tradición y costumbres desde Tambillo Bueno Luchito por el mundo Siempre divirtiéndose A lo grande El corazón tiene en joven Y eso es lo más importante Hasta nuestro torero Se ha vuelto joven niño De 15 años A ver Por favor Ahora voy a tomar por ustedes En el cacho En el cacho del toro Ay, ay, ay Gracias mi amor Ha sido fuerte Oiga Están saludando A todas las personas Que van a mirar Este gran desfile Del día de hoy Bueno Vamos a recorrer Mientras tanto Nosotros también Un poquito Y así Ser partícipe De este gran evento Cultural Del día de hoy Como decía Una vez más 140 años De parroquialización De esta bonita parroquia De Tambillo Miren Bueno Vamos a hacer una toma Nosotros también Bien desde abajo Para arriba Ahora le voy a seguir A mi amigo Miren ahí está Contento Está mirando Y yo también Yo también lo voy a hacer Atractivo ¿Qué tal hermano? Aquí nos encontramos Con nuestro gran amigo Pues cómo no saludar hermano Gracias hermano A nombre de Sayan Y Acto Tradición Que está allá atrás Espero compartir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos ahorita mismo Vamos ahorita mismo Cómo no dar a conocer A nuestro gran amigo Director de este bonito De esta bonita danza Que le vamos a dar a conocer En este preciso momento Siempre tú En las mejores programaciones De Pichincha Y del país Gracias hermano Te agradezco bastante En verdad Sayan Y Acto Tradición En esta vez Quiere compartir Con las fiestas De la parroquialización Los 140 años De Tambillo Y aquí está Sayan Con los carapachos Que vienen desde El Alto Amazonas Del Perú Miren desde El Alto Amazonas Desde Perú Dice nuestro amigo Él es el director De nuestra bonita agrupación Y bueno pues Y así que gusto Dar a conocer hermano Así das a conocer Al mundo entero Y a los que no le conocen Él es el director Mira enfrente A nuestra cámara Saluda y ese mensaje Para el mundo entero hermano Gracias hermano Te agradezco bastante De Tambillo Para el mundo Sayani Arte y Tradición Muy bien amigos Ahí estamos viendo Ahora nos vamos también Aparte de nuestro director Le vamos a hacer Un saludo cordial A todos los demás Participantes Pero aquí le vamos a saludar A nuestro amigo ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Por la oportunidad Mira ¿Tú no te incomoda Ese traje? No la verdad que no Todo es cuestión de participar Muy bien Ahora nos encontramos Con una bella dama Pero eso está acomodando Porque qué es lo que está pasando Mi querida amiga ¿Cómo está? Muy buenas tardes Un gusto estar aquí ¿Con quién tengo el gusto? Con Esther Beltrán Representante de Sayani Arte y Tradición Aquí representando A la ciudad de Perú Con Carapachos Muy bien amigos Miren qué bueno Oiga Y todo debajo de la paja ¿Qué se encuentra? Nada A la imaginación de ustedes Pero yo sé que lo he hecho Por el mundo Ya sabe qué es lo que encuentra Debajo de Debajo de ese vestimenta Vamos a saludar De igual manera A nuestra amiguita ¿Qué tal amiga? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Mucho gusto de estar aquí En sus fiestas de parroquialización Bueno Eso se llama Un pinche ¿Cómo se llama el bote de pinche? En este caso Es un coco Porque nosotros estamos representando Lo que son danzas peruanas De la selva Entonces Como ustedes pueden ver Nuestros elementos Representan Los que se encuentran En la selva específicamente Oiga Pero debajo de ese traje Yo pienso que no hay nada Porque igual Nada Nada Solo a la imaginación Oiga Ya quisiera yo Estar debajo de la paja Muchas quisieran Pero pocos tienen En el gusto ¿Por qué no luchito Por el mundo De repente Nunca se sabe ¿No es cierto? Puede ser posible Miren amigos Todo es arte Tradición Estas bonitas culturas Como ya decía Ya estaban diciendo Desde la Amazonía Desde Perú Desde Perú Para el Ecuador Y el mundo Ahí estamos dando a conocer Este día Tan especial En donde estamos dando Inicio De estas bonitas fiestas De parroquialización Como ustedes están viendo Seguimos viendo Seguimos viendo Esta arte Tradición Y costumbres De esta bonita parroquia De Tambillo Ahí estamos viendo Miren ese diablito Miren ese diablito Está haciendo diabluras Ahí Ahí está Vamos viendo Desde pequeñito Y hace diabluras ¿Qué será cuando Ya esté grande? Baila 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 Ahí estamos viendo Miren Que lindos Los niños Los niños Como decía De poquito a poquito Ya van llegando Ahí estamos viendo Este carro Alegórico también Y aquí vamos a ver Es Chichita De Miraflores Miren Chichita De Miraflores Aquí le vamos a tomar Por ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy sabroso Muy sabroso La Chichita De Miraflores Como dice nuestro amiguito Y ahí vamos a seguir Mirando El día de hoy Ahí estamos viendo Ya Cómo están repartiendo Ya están Este momento Dándoles aquí Empezando Empezando ya Prácticamente El desfile Desde La parroquia De Tambilla Para el Ecuador Y el mundo En donde estamos El día de hoy Hola mi amor Cómo está usted Muy bien Gracias Con quién tengo el gusto Cómo se llama Me llamo Sonia Toquiza Y pues represento Orgullosamente Al ballet folclórico Proyección Andes Representando A Tambillo A Amagüen 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 Bueno está usted Este momento Vestida de De una mujer Indígena Cotopaxense Viendo nuestras amiguitas La destreza De esta De esta bonita danza El grupo de danza No va a ser presente Es Año Y esto dice De esta bonita danza ¡Gracias! Seguimos recorriendo amigos en este preciso momento Y bueno vamos a recorrer un poquito más Seguimos recorriendo amigos en este momento En donde estamos viendo aquí a nuestra amiga La negrita, la negrita, la negrita Como ustedes ven ahí estamos mirando, mirando en este momento Ahí estamos recorriendo y dándoles a conocer a cada uno de ustedes Bueno vamos a ver si es que terminamos en donde comenzamos de pronto Y ahora seguimos recorriendo en este momento Ahí estamos viendo este grupo estaba desde temprano Y en este momento apenas están recorriendo desde aquí Y aquí también estamos viendo los caballos de paso En donde están tanto niñas como también personas adultas Recorriendo en este momento De poquito a poquito ya van llegando Les va tocando a ellos también Y en donde vamos recorriendo en este momento ¡Vamos! 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 ayer machagua, machagua, machagua Miren, ya están cansadas Si todavía ni empieza, pero ya están cansadas Buenas tardes, mi nombre es Lady Moreta Represento el barrio El Capulí En este caso soy la reina Pues venimos a festejar las fiestas de Tambillo Representamos con mucho orgullo Tenemos nuestra danza, nuestras candidatas Y que viva Tambillo Un besito a Luchito Mi nombre es Jessica Chañay En esta ocasión soy señorita con fraternidad Del hermoso barrio El Capulí En que claro, invitarles a todos A participar de las bellas fiestas de Tambillo Y un saludo para todos Y también para nuestro amigo Luchito Así que, gracias Que viva Tambillo Bueno, muy buenas tardes Mi nombre es Carol Cando Soy una de las representantes del barrio El Capulí Señorita Simpatía Y les mando un saludo a todos En especial a Luchito Ya tomé Oiga Miren, me quieren ver borracho Por ustedes, ahí estamos Gracias Luchito por el mundo Va a salir borracho Señores Oiga, que aquí se han sabido tomar el fuerte De verdad El grupo del adulto mayor Me están brindando Pero ese trago fuertesísimo De verdad que ya me siento borracho Y aquí lo estamos viendo Y vamos a seguir compartiendo Vamos a seguir compartiendo Esto es arte Arte lo que tiene aquí nuestra parroquia De Tambillo Como ustedes están viendo En este momento Ahí seguimos Seguimos recorriendo Para todos ustedes Amigos Pues ya me han hecho bailar Me han hecho tomar Y hay tomado Hay gozado Hay bailado Pues hay hecho de todo Lo único que nos han invitado A almorzar Que rico Como se menea Si así se menea Se come uno hasta el cocolón Como dice Que viva Tambillo Oiga, aquí vamos a ver Usted es una joya ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Buenas tardes Son del barrio De la parroquia Del barrio La Joya Pero Aparte de ser De la parroquia Del barrio La Joya Usted también es una joya Yo también soy una joya Oiga, ¿qué tiene? Yo fui nacida aquí Y vivo aquí Y voy a morir aquí Dase la vueltita Dase la vueltita Vamos ahí Ahí estamos viendo Miren Y que viva Tambillo Muy bien Ahí está la ceñito Es una joya Dice ¿Cómo no dar a conocer Estas joyas tan preciosas? Y seguimos Que viva Que viva Tambillo Y que viva Luchito Por el mundo también Que no se queda atrás Amigos Hija De la hija Miren Esta noche me caso Con la mujer más preciosa De Tambillo ¿Sí o no? ¿Nos casamos? Claro Por supuesto Ahí está Y que viva Tambillo Muy bien Señores Miren Ahí estamos Bailando Gozando Ay mi amorcito Bueno Bríndeme un caramelito Para saborear Luchito Seguimos recorriendo Amigos y amigas Este día Ha sido una tarde preciosa Bueno ¿Qué es lo que está pasando acá? Las pantuflas Ya se rompieron Se acabaron Le están cambiando A nuestra amiguita Bueno Ahí estamos viendo Estas niñas Vamos mi amor Vamos Ahí Miren Esos ojos Para más preciosos Que guapa Vamos Vamos Ahí Chulla 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 vida Hola Muy bien Y vamos a ver ¿Qué? Este es Cuy Conejo ¿Qué? ¿Qué mismo es? Un cuy Un cuy Pero esta noche Este cuy Este cuy Esta noche Nos vamos a comer Con papas ¿No es cierto? No quiere ser comido Dice No quiere ser comido Este cuy Miren De aquí De aquí De la parroquia De Tambillo Estamos ubicados En el barrio La Merced Y que viva Que viva Tambillo Ahí están amigos Miren Y que viva Tambillo Y que viva Luchito Por el mundo también El que está haciendo Estas tomas En este momento Ahí está mi payasito Oh payasito Que linda la guagua Bueno Vamos a seguir Recorriendo Una Una parte más Y seguimos dando a conocer Miren Las vivencias Tradiciones Y costumbres De nuestros pueblos Y como no dar a conocer A este bonito Parroquia De Tambillo Ahí estamos las chicas También Las chicas Pipirinais Danse la vuelta Vamos a ver Vamos por el otro lado También Para que no sean Así envidiosos Hasta Pirulais También está presente Ahí está Ah si Muy bien Bueno Vamos A seguir recorriendo Amigos Ahí estamos Dándoles a conocer A cada uno de ustedes Miren Estas bellas damas Con estos sombreros Tengo ganas De cambiar De sombreros Que dicen Cambiamos o no Cambiamos de sombreros Estamos bien Ahí No Muy bien Vamos a ver Estas bellas damas También que están bailando En este preciso momento Miren También estos trajes Tradicionales Muy bonitos Muy bonitos Como si fueran chilenas De verdad Como si fueran chilenas Suene ahí Miren como está bailando Esta bella dama Y ahí les estamos dando A conocer En este momento ¿Cómo están? Muy buenas Buenas tardes ¿Cómo le va? Bien Bien Gracias Y que viva Tambido Muy bien Que viva el bandido Dice Oiga Y usted ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien Pero le veo triste ¿Por qué? No Si estoy alegre Así es triste No Pero usted Si le voy de vuelta Le veo risueña ¿Cómo le va? Muy bien Fesejando a Tambillo ¿Qué tal en este día Tan bonito? ¿Y qué va a ser por la noche? No le invito Tal vez de repente Luchito por el mundo No quiere salir Con este caballero Podría ser Podría ser No se preocupe ¿Se puede meter carpeta? Claro Pero de las buenas Por favor Amigos A ver ese besito En la mejilla Para hacer eso Recordar Miren Esta noche No voy a dormir Muchísimas gracias Ahí estamos viendo Bellas damas Caminando Aquí recorriendo Y les estamos dando A conocer a cada uno De ustedes Y seguimos Seguimos En este puente Peatonal Miren Algo atractivo Como podemos ver Aquí mi recuerdo Una vez que vine Vine a caminar acá Y bueno Pues siempre me quedan Los recuerdos Y aquí estamos viendo También los niños Y seguimos viendo Seguimos recorriendo Aquí en las bellas damas También que están Que viva Tambillo Que viva Luchito Por el mundo También Amigos No puede faltar La tradición Miren La tradición Desde Tambillo Estamos mirando Aquí lo que está dando El ceviche Si no me equivoco Aquí para nuestros amigos Que están esperando Y están a la cola Miren Después de una cervecita Está sirviendo ceviche No ceñito Sí Ceviche ¿De qué es el ceviche? De corvina Ceviche de corvina Ahora le vamos a preguntar Al amiguito ¿Quién se va a pegar El ceviche de corvina? A usted Vamos a preguntarle A ver ¿Sabor a qué tiene El ceviche Mi querido amigo? Sabor a miel Sabor Sabor a miel Miren Eso ya Eso me está vacilando Aquí mi querido amigo Y bueno aquí también Tenemos el gusto De saludarle ¿Con quién tengo el placer? Fernando Cueva Oiga ha venido Desde la cueva Hacia acá Y eso también Está muy bueno Parece un oso El señor Oiga y qué tal Cómo le va a usted Y qué tal está ese ceviche Muy bien Está rico Hasta el momento Hasta el momento Después que se termine Ya no le va a gustar Exacto Ahí le va a devolver Una cervecita Para que no patee también Oiga también Se toma una cerveza familiar ¿No es cierto? Para que no patee Pues sí Oiga pero solo usted Importante la tradición Porque los ceviches de balde Son de hace algo Oiga solamente Ustedes disfrutando Y las pobres esposas ¿Qué estarán ellas sirviéndose? Con los maridos Con los maridos Ah bueno Con el segundo marido No sé Sí La plena Tiene razón Mire Sí o no Lavando lo mismo queda ¿No? Seguramente Miren nuestro amigo Feliz Ojos que ven Corazón que no siente Exacto Bueno y miren Ahí estamos viendo Este es el ceviche de balde Dicen ¿No es cierto? Miren Esta es la tradición Desde Tambillo Para todos nuestros amigos Seguidores de Luchito Por el Mundo Y para el Mundo Dando a conocer Las vivencias Tradiciones De esta bonita parroquia Miren aquí Estamos viendo Algo rico Que se están sirviendo Solamente ellos Nada más Son malos No invitan a la chicha de jora No invitan a luchito Solo están mirando Solo están mirando Vengan Vengan a Tambillo Que la señora Les va a invitar Y ya miren Ahí le está viendo Ya mismo se termina ¿Cómo le va? Muy buenas Muy buenas ¿Cómo está? Muy bien ¿Con quién tengo el gusto? Con Manuel Andranco No, no Yo no he nacido aquí en Tambillo En Amaguaña En Amaguaña Pero usted Estoy envejeciendo En el Murco Ah, pero usted se vino a vivir De jovencita acá Sí Encontró a su media naranja Aquí Sí, a la media naranja Y ahora se convirtió En medio limón O naranja entera Limón entero Limón entero Ya todo es amargo Ya Ya, claro Nada de sabroso Dicen Solo las mandarinas Que estamos viendo aquí Son sabrosas Pequeñitas ¿Se echa aquí mismo En Tambillo? Sí Por eso Con razón Están pequeñitas No han crecido No es cierto Y no han grosa Oh, ya, ya Unas bellísimas damas Y aquí les vamos a saludar Hacer un saludo Para todos Nuestros amigos Seguidores de Luchito Por el Mundo ¿Qué tal amiguita? ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Estefanía Muy bien ¿Qué nos puede decir Acerca de esta bonita parroquia? Que es una parroquia muy hermosa Que es una parroquia cultural Que tiene sus tradiciones Y sus costumbres Muy bonita parroquia Y vamos a mirar A ver ¿Qué es lo que más encontramos? Aparte de eso Pues obviamente Que tenemos también Ya la música Que empieza a retumbar Aquí Los oídos de Luchito Por el Mundo También Estamos viendo aquí Recorriendo ¿Cómo están? Muy buenas tardes Un saludo muy especial Desde Tambillo En nuestras fiestas Cumplimos 140 años Que bueno Quisiera saber su nombre Por favor Mi nombre es Anita Lara Bueno Coméntanos acerca De esta bonita parroquia ¿Qué nos podría contar? Bueno ¿Qué les podemos contar De nuestra parroquia? Una parroquia Con mucha historia Desde La avenida De los Incas ¿No? Tambillo Significa tambo Que es lo que quiere decir Que fue el paso De los Incas Y aquí también Se asentaron Y aquí descansaron Para seguir su camino Y seguimos recorriendo Amigos Las personas También están descansando Ahí estamos viendo Los estudiantes Las estudiantes Las madres de familia Están aquí Están aquí Están ellos también Desfilando Miren Ahí estamos viendo Por donde paso Por donde paso Ahí estamos Recorriendo Recorriendo Miren amigos En este preciso momento Una flor Besando a otra flor ¿Cómo se siente usted? Muy alegre Por este Hermoso Hermoso desfile Que estamos observando ¿Usted es de aquí De Tambillo? No, soy de Quito Bueno ¿Y qué hace aquí Entonces usted? Estoy visitando A esta hermosa ciudad Muy bien Ahí estamos Y la mamá También se me puso Medio enojada Usted es la mamá ¿No es cierto? Yo soy la mamita Oiga Suegra linda ¿Cómo está usted? Bien Gracias a Dios Oiga La mamá Para guapa Qué mujer Para más hermosa Oiga Y bueno ¿Cómo se siente El día de hoy? ¿También quiteña? Sí, quiteña Y muy infeliz De pasarita Vi tanta gente hermosa Aquí desfilando Y sí Estoy disfrutando De un buen ambiente Una gente cariñosa Muy amable ¿Y qué viva? ¿Perdón? ¿Y qué viva? ¡Qué viva Tambillo! Miren La mamá Y la hija Y el hijo Guapísimos Miren Ahí estamos viendo Miren La mamá también Desde la cabeza A los pies Y de los pies A la cabeza Y el niño No se queda atrás También Muy bien Y vamos a seguir recorriendo Ahí estamos viendo Vamos viendo Estamos viendo Aquí estamos con las estudiantas De algún establecimiento De aquí De la parroquia Estamos viendo El movimiento Muy sensual Como siempre hacen Las estudiantas En este momento Frente a nuestra cámara Y seguimos recorriendo Para todos ustedes Ok amigos Ahora vamos a seguir Llevándoles la mejor información Para todos ustedes ¿Qué les parece Amigos y amigas El día de hoy Espectacular Desde Tambillo Para el Ecuador Y el mundo En donde estamos recorriendo Miren esta bella Preciosa Hola ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿De dónde eres? De Uyumbicho Bueno ¿Qué significa para ti Estos días? Pues Una alegría Poder bailar aquí Que me han invitado A bailar Porque yo soy De Uyumbicho Muy bien amigos Y que viva Que viva Tambillo Muy bien Ahí estamos mirando Estamos viendo Estamos dándoles A conocer A cada uno De ustedes Son movimientos sensuales Que hacen las estudiantes Igual estamos viendo Otro establecimiento Más educativo En donde vemos Unas Chicas Espectaculares Voy a hacer una toma Como estaba haciendo mi amigo Miren Ahí estamos viendo En este preciso momento Desde abajo para arriba Y de abajo para arriba Y de arriba para abajo Espectacular Estas niñas preciosas Que estamos dándoles a conocer El día de hoy En este momento Desde aquí Desde Tambillo Para el Ecuador Y el mundo Ahí estamos mirando Como pueden ver Ahí Ahí Saludando a la cámara Bueno Aquí seguimos ya Dándoles a conocer A cada uno De ustedes Aquí ya recorriendo Recorriendo Y bueno Vamos 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 Miren estos trajes Son espectaculares Que todos los tenemos En el Ecuador Y este tema Es algo muy bonito Que bueno Y que viva Tambillo Señoras y señores Que gusto Darles a conocer El día de hoy Las vivencias Tradiciones Desde Tambillo Para el Ecuador Y el mundo Luchito por el mundo El día de hoy Llevando las mejores Imágenes Para todos ustedes Amigos y amigas Y así dándoles a conocer Al Ecuador Y al mundo Siempre Uno recorriendo Los pueblitos Mágicos Como es hoy Desde la parroquia De Tambillo Para el Ecuador Y el mundo Espero Muchos likes Muchos likes Que ustedes compartan Que me den Que me den Muchos likes Ahí estamos viendo También ya Están desfilando Nuestros amiguitos Y nuestro amor preferido También está al frente En este momento Dándoles a conocer Miren Que bonito Ahí le estamos Haciendo Este recorrido Ahora 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 Le vamos a preguntar A esta bella dama Y le vamos a preguntar El nombre Ahora Frente A Luchito Por el Mundo Hola mi amor ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien ¿Con quién tengo el gusto? Con Kelly Jacome ¿Tú eres? ¿Representas a? Yo represento Al barrio central Y bueno Coméntame ¿Qué piensas Acerca de Tambillo? Es un pueblo Muy hermoso Muy hermoso Para disfrutar Muchas cosas Que viva Y que viva Tambillo Muy bien Gracias corazón lindo Y ahí estamos Seguimos recorriendo Vamos viendo Y dándoles a conocer A cada uno de ustedes En verdad Pensé que El desfile Iba a ser corto Pero no No fue así Es bastante grande Bastante amplio Y estamos viendo También un caballito Pequeño Más que nada Sería un pony Que estamos viendo aquí Y bueno Recorriendo Seguimos recorriendo Nuestras vivencias Tradiciones De los pueblos Pueblitos mágicos Que están en nuestro país Y porque no Luchito por el mundo Seguir dando a conocer El día de hoy El día de hoy Luchito por el mundo Llevando la mejor programación Para todos ustedes El mejor Lo mejor Lo mejor de lo mejor Aquí nos encontramos Con esta bellísima dama Y le vamos a preguntar El nombre Hola mi amor Mi corazón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿Tu nombre? Michelle ¿Tú representas O qué es lo que está haciendo usted? Estamos representando A los profes Van y la VAD Y la Academia de Fútbol Con propósito Bueno ¿Qué piensa usted Acerca de Tambillo? ¿Qué? Es una excelente parroquia Que merece Que los emprendimientos Sigan saliendo adelante Es una buena estrategia Lo que estamos haciendo En estas fiestas Patros Aquí los caballos Que ya están alistándose Nuestros amigos Y vamos a ver Si estos caballos Bueno Miren estos vaqueros amigos Aquí estamos viendo Estos jinetes vaqueros Han venido desde el oeste Perdidos Pero aquí se encuentran Dice Lo único de malo Que se han olvidado El revólver O la arma Dicen Ni la escopeta No han traído nada La única La única que andan A llevar Nada más Miren aquí Están contentos Los chicos Mi nombre es Camila Álvarez Estoy representando Al grupo de danza Intihuahuacuna Quiero mandarle Un saludo A mis papás A mi hermano A mi profe Dayana También Un saludo A mi amigo Luchito por el mundo Muy bien Miren Ahora nos vamos A saludar A esta bella dama De la tercera edad Y bueno 60 y piquito Estas vivencias Y costumbres Les tengo que dar A conocer Por completo Estamos viendo En este momento Después le voy a pasar El micrófono a usted Pero estamos viendo Esto se llama Barril Este barril del Chavo del Ocho Se ha hecho presente aquí Yo no sé Qué es lo que pasó Con el Chavo Pero también Estamos viendo Miren Aquí vamos a ver Esto es lo más maravilloso Lo más lindo ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos moliendo Moliendo morocho Para hacer morocho de leche Bueno Aquí está moliendo Miren El maíz Para hacer morocho Con leche Esto es el campo Aquí estamos viendo La piedra El tucón Aparte de eso Estamos viendo La batea A ver ¿Qué más nos podría decir Mi querida amiguita? Bueno Aparte de esto De moler El maíz Para hacer la colada O para hacer la ¿Qué más muele usted ahí? Para hacer tortillas Para hacer coladas Chigo Cibada Cauca Todo así Muy bien Ahora estamos viendo también Estos dos ajís Que se han quedado Para el Luchito Y para el Mundo Esto se llama Tucón Si no me equivoco Y aparte de eso La piedra Miren Para moler el ají Acá estamos viendo Miren Cómo no dar a conocer Solamente todo el plato de mote Se va a comer Luchito Por el Mundo Para los demás No les voy a dar nada Aquí estamos viendo La paila En donde Hacen la fritada Si no me equivoco Y vamos a saludar ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes Para todos Mi nombre es María Amelia Pérez Bueno ¿Cuántos añitos tiene usted? 69 años Usted Entonces está en la categoría 60 y piquito Bueno Estamos viendo Ese mote pelado ¿Con qué Con qué va a dar esta tarde El mote pelado? Con Juisito Con Papa Chaucha Y bueno Luchito para el Mundo Pues ya va a saborear Eso sí es verdad Pero le vamos a preguntar A la que se está quemando Las pestañas Se está quemando Las manos Y con justa razón Tiene ella derecho De comerse las patitas Y le vamos a preguntar El nombre ¿Cómo está usted? Su nombre Bueno Para todos Yo me llamo Marcia Hidalgo Aquí estamos Preparando el puy Para comernos Con el mote pelado Que lo hacemos Igual Con todos los campesinos Y para los sembradores Se está preparando La comida Para darles de comer Muy bien amigos Miren Ahí estamos viendo Este cuy riquísimo Ahí están las mazorcas Estamos debajo De la chocita Como se dice De paja Y ahí estamos viendo También Lo que estamos mirando ¿Qué es lo que estamos viendo? La carne seca Carne seca Hay carne seca Que eso puede durar Algunos días Para poder preparar Miren señores Eso es en el campo La carne seca Por lo general Hay que secar la carne Para que permanezca Porque si no se daña Y es verdad Tiene razón Porque yo también Vengo del campo Yo también soy campesino Y igual manera Sé muy bienmente Las costumbres del campo Esto es lo maravilloso Lo más lindo Que puede haber Estamos viendo también También el uncidor De la yunta Como ustedes están viendo Sobre de esta chocita Estamos viendo también Igual la mata de cebolla Como también La cuchara mama Que siempre yo sé decir El adreso Que decimos Nosotros la llaman El chilingo Aparte de eso Lo estamos viendo También el sedazo Cernidor o sedazo Para cernir la cebada El maíz Acá también Estamos viendo De vuelta Esto es para Igual manera Sedazo también Para hacer Para esto es de aluminio Acá vamos a seguir mirando Aquí están las mazorcas Ahora vamos a ver Esto es un cántaro Si no me equivoco Para tomar Para tomar Aquí tenemos Para tomar chichita Miren ahí Estamos viendo Igual manera Como no dar a conocer Aquí estamos Mirando Las tortillas de maíz ¿No cierto ceñito? Con quien tengo el gusto María Álvarez Con doña María Estamos mirando Las tortillas Pero eso no le alcanza Para Luchita por el mundo Porque está con un hambre Bastante grande Y así más o menos Es las vivencias Las costumbres en el campo Como ustedes ven Aquí estamos viendo Debajo del tiesto ¿No cierto? Estamos viendo Las piedras Para poder soplar O aventar la candela Eso es lo que estamos viendo Desde aquí Desde la parroquia de Tambillo Seguimos viendo La canasta Miren La canasta Cuando ya está Obviamente listo Miren ahí estamos viendo En esa época Así era mi mamita también Que realizaba Hacía miren Ahí estamos viendo Cómo amasa En este preciso momento Miren Qué bueno Las manos De nuestra Ama de casa Como es de aquí Desde la parroquia de Tambillo Así se está realizando Miren Esto es la moza La masa Casi digo la moza La moza Estamos viendo Estamos viendo la masa Cómo realiza Miren Ahí estamos Mirando Aparte de la masa Ahí estamos viendo Ya el maíz pelado Cómo estamos Ya Claro El mote Diremos así Pero cuando he cocinado Nosotros le llamamos El maíz pelado Ahí la estamos viendo Miren Como ustedes ven La olla Esto es para El agua Aquí estamos viendo La vasija para el agua Muy bien La vasija para el agua Miren Ahí estamos viendo Bueno Aquí nos voy a tomar Yo la chichita A ver Por favor Usted mismo Bríndame Por favor Ahí vamos a hacer Muchas gracias Amigos Qué riquísimo De verdad La chichita Estamos aquí Llevando también El chocho El tostadito Y bueno Ahí Ya les di a conocer Una parte Importantísima De nuestro campo Cómo no Cómo no Darles a conocer Y ahí seguimos Seguimos Dándoles Dándoles Y bueno Que Dios los bendiga Que se cuiden mucho Y que viva el campo Que viva La parroquia De Tambilla Ahí estamos viendo Y seguimos mirando Los toros ¿En dónde están los toros? Ah Vamos a ver los toros Ahora nos vamos Con los toros Amigos Y aquí está Pues Pero esto es Esto no Estos son toretes Nomás apenas Están empezando Estos no son Toros viejos Son toretes Pero ahí empiezan Miren Así empiezan Los toretitos Qué bonito De ver Ay caramba Y vos ¿Qué estás vestido? ¿De qué? ¿Zaraguro? Sí Caramba Ahí estamos Miren ese traje Importante Mis queridos amigos Miren Vamos a ver Aquí está con la pala El pico ¿Cómo se llama? El asadón El asadón También el asadón Ahí estamos viendo Desde el jefe mayor Hasta el jefe menor Ahí estamos viendo La ceñita Vuelta la que reparte La comida Estamos viendo Con la vianda Para el almuerzo Aparte de eso Un cacho También le estamos Mirando ahí En los tostados Y aparte de eso Les seguimos mirando A ver A ver Vamos Vamos a ver Qué rico A ver Luchito por el mundo Está riquísimo Y ahí vamos a ver Ahora le vamos a ver Estos toros Yo voy a comprar La yunta De verdad ¿Cuánto cuesta la yunta? ¿Cuál vende? A ver ¿Vende la yunta a usted? No Nos sirve para arrar No vende la yunta Esto sirve para arrar Sí Así es Nosotros somos El grupo Intihuahuacuna Con el tema Pachamama Aquí están tus hijos El amor A la tierra La labranza La cosecha Y la siembra Que todo es alegría Para llevar Un plato de comida A nuestras casas Amigos Esto es el campo Esto es nuestras costumbres Nuestras tradiciones Nuestro pueblo Nuestros ancestros Nuestros trabajadores Los que labran la tierra Para darnos de comer A todo el Ecuador Y al mundo Porque los productos Van al mundo entero Gente del campo Gente que trabaja Gente que se sacrifica Y de verdad Que a veces sufre Las consecuencias De la pobreza De la soledad De la tristeza Del abandono Pues aquí estamos viendo Cómo no dar a conocer A la Ecuador Y al mundo Esto es lo que tenemos Nosotros Nuestro campo Nuestros campesinos Nuestras huermis Nuestros amigos Y aparte de eso Nuestra yunta Aquí estamos mirando Miren Aquí estamos viendo Esto es Para que cuando el toro Está mañoso Le cogen de ahí Y empiezan a llevarles Ahora este toro También ya Se está cansando Y ahí vamos a ver Ahora estamos viendo Cómo está nuestro amigo Con el arrado Estamos viendo ahí Para darles a conocer Ahí vamos a ver Cómo trabaja el campo Miren Ahí le estamos viendo Nuestras vivencias Tradiciones Y nuestras costumbres Cómo no Ahí está arando Miren Ahí está arando Miren cómo trabaja En la tierra Así cultivan Para poder llevar Los productos De primera necesidad A la ciudad Igual manera Para toda la gente Que consume Nuestros productos Como ustedes están viendo Qué gusto Qué gusto Darles a conocer Esta tarde Maravillosa Ahora ahora Aquí viniendo a ver Una sorpresa Que ha habido por acá Unas fiestas Bueno Y está bonito Está bonito Este programa Primera vez que estoy En este bonito sector Y ha sido súper chévere Para que también No hay que perderse Las vivencias Tradiciones De esta bonita parroquia Sí Sí Son bonitas aquí Así que Les invitamos A que vengan A ver Y participar De eso Ya saben amigos Nos estamos Frente a nuestro amigo Que siempre está pendiente De Luchito por el mundo ¿Quién no conoce A Luchito por el mundo? Los que no los conocen Están perdientes ¿Sí o no? Así es Luchito por el mundo Ya sabe Ok hermano Gracias Cuídate Para todos ustedes amigos ¿Qué les parece? Este lugar Estrategico Este lugar Privilegiado del Ecuador No me queda más Que despedirme Despedirme desde Tambillo Para el Ecuador Y el mundo Llevando la mejor información De nuestros pueblos De nuestras Parroquias Hoy desde Tambillo Pueblos Pueblos Mágicos En este rinconcito De el Ecuador En este rinconcito De el Cantón Mejía Por favor Comparte Da un like Deja sus mensajes Deja sus saludos Y ayúdenme a compartir Dios bendiga Cada uno de ustedes Se les quiere mucho Chao Chao Mi linda gente Y Que viva Tambillo Adiós Hasta siempre Luchito por el mundo Chao 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 Chao